Y con nuestro estilo inconfundible de siempre El corazón de Huancabamba Ya en tu corazón sido unión Corazón, sí, suel, suel, suel José Meira, Edwin Geira, un sol, corazón No sé lo que pasa, estamos diferentes Cambiaste bien todo, ya no eres igual No existe pasión, solo hay hielo entre ambos Tendré que ser fuerte y dejarte ir Tu resentimiento ha acabado con todo Tu afán de venganza mató este amor Te pedí perdón por todos mis errores Porque yo quería salvar este amor Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor Recién te das cuenta, ay, lo que pediste Me da pena decir que ya no te amo Porque me enamoré de otro amor, de otro amor Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor Recién te das cuenta, ay, lo que pediste Me da pena decir que ya no te amo Porque me enamoré de otro amor, de otro amor Tanto sufrimiento recibí Como venganza por mi error Te supliqué que no perdones Pero nunca te importó Y ahora todo se acabó Tenis Quevedo Y suya viene Alexander Esta es una más de tu inspiración ¡Várate nomás! Zapatillas y rum, rum, rum ¡Vá conmigo! No sé lo que pasa, estamos diferente Cambiaste bien todo, ya no eres igual No existe pasión, solo hay hielo entre ambos Tendré que ser fuerte y dejarte ir Tu resentimiento ha acabado con todo Tu afán de venganza mató este amor Y pedí perdón por todos mis errores Porque yo quería salvar este amor Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor Recién te das cuenta, ay, lo que pediste Me da pena decir que ya no te amo Porque me enamoré de otro amor, de otro amor Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor Recién te das cuenta, ay, lo que pediste Me da pena decir que ya no te amo Porque me enamoré de otro amor, de otro amor Ya tienes tu Dios, siempre innovando No, 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 no No, 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 no Gracias.